qué onda raza buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en que estén viendo este vídeo les doy la bienvenida nuevamente a uno de nuestros vídeos de su compa el taquero blogs día de hoy me encuentro en el parque ya habíamos visto que andamos por ahí pero no tenía la oportunidad de hacer el recorrido del río entonces ahorita voy hacia allá estamos pasando por mundo de aventuras bueno es lo mismo así que voy a aprovechar mi tiempo tengo casi una hora y media para hacerlo miren un mapita por todo el camino hay de estos yo estoy aquí exactamente yo voy al inicio del río pues no sé dónde está exactamente pero ahorita voy a agarrar el tren no se corta nos vemos cuando van a comer miren yo voy a agarrar el tren para darle el inicio y ya está el tren ahí y cabrona entrando aquí hacia el ja afuera el estacionamiento me encontré cuatro iguanas de este mismo tamaño hay tres maneras de llegar al inicio del río una es caminando la otra es a través de unas bicicletas que están aquí a un ladito al inicio del tren y la otra es subiéndote a este tren ahora sí que me tocó solito 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 mientras vas disfrutando del paisaje tan verde y tan inmenso que tiene este parque siento yo que es más para personas un poco más grandes no tanto para niños pequeños ya que si es un poco cansado y es muy largo el recorrido pero si tienen buena condición es excelente opción esto miren aquí están acomodando ya todo porque les digo ya lo último entonces yo creo que por aquí inicio déjenme pregunto acá es el inicio perdón gracias por aquí iniciamos solo yo y mi alma entonces a ver de aquí río snorkel río chantas ok para acá vamos aquí vamos a iniciar supongo que es iniciar ok con la llatita listo irén vamos a dar inicio aquí es donde empieza el río aquí están todas las llantitas y aquí es el inicio entonces voy a darle para allá exactamente en este instante es el inicio del río son como unos 7 8 minutos más o menos lo que yo estuve durando aproximadamente la verdad está muy padre está muy divertido y en esta ocasión pues increíblemente me tocó prácticamente solo estuvo un poco raro tenebroso y demás pero al final lo disfrute y fue una experiencia sin igual les voy a dejar ahí partes del clip para que lo disfruten quedamos inicio bienvenidos otra vez no sé si está muy incómodo la gente no sé si voy a llegar en una hora me voy a bajar yo creo de la lancha disfruten de los colores tan hermosos que nos muestra este pedazo de vídeo hubiera encantado haberme llevado los gobles para poder ver a través del agua únicamente únicamente pues lo vi ella por la parte de arriba ya que no quería dañar mi retina disfruten aquí estaba yo solo y mi alma me gusta no 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 Bueno, pero si da miedo, cabrón. Soy el más feliz del mundo. No hay ni un alma. ¿Qué les puedo decir? Al agua, patrón. Una ventaja que le veo al estar prácticamente solo en el río es que te mueves ampliamente hacia el sentido que tú quieras. Ya que me imagino que en una hora pico de gran concentración de gente iba a ser un poco incómodo ir pegado con el de al lado, con el de frente y con el de atrás. Así que miren, una experiencia diferente para disfrutar dentro de este parque. La verdad me encantó. Ahí tenía un poco de incertidumbre, pero disfrutaba cada momento. Esta actividad yo tranquila a suyo la gente desde que llegué. Nada más que a nosotros se nos pierdan. Porque no ponen el sol. Esta actividad la realicé prácticamente yo solo, ya que nos faltaba poco tiempo para que cerraba en el parque. Por tal motivo decidí hacerlo yo, mientras los otros que íbamos juntos decidieron ir a comer. Yo preferiría aprovechar el tiempo para conocer el río y cuántas actividades había dentro de este. Ya que estos 7 o 8 minutos que dure así con las ramitas arriba, solo es el inicio. Más adelante vamos a ver cómo se amplía totalmente, dando espacio a un lugar mucho más abierto. En el cual puedes salirte del río y realizar dicha actividad. Después regresas al río, puedes volver a tomar la donita y puedes salirte hacia otra dirección para realizar otra actividad. Ahorita vamos a verlos, muy bien. ¿Quién sabe cómo se habrá puesto aquí con el huracán? Pareciera que estuviera aburrido, ya que el video es un poquito largo, pero no. La verdad fue una experiencia increíble para mí. Estaba yo en total soledad, hasta esta parte cuando empecé a ver gente, pero prácticamente ya se iban o a cambiar o a terminar de comer para irse. Entonces yo estaba disfrutando prácticamente del parque para mí solito. Miren cuántos colores, qué belleza. Miren cuántos colores, qué belleza. En la parte de arriba del puente iba pasando un señor y se me hizo fácil abordarlo y preguntarle qué más actividades podía realizar. Entonces me comentó que más adelante venían las tirolesas y en esta parte de la esquina si alcanzan a ver hay como un... ¿Cómo se le llama? ¿Ecantilado? No sé la verdad. Y ahí podías lanzarte desde arriba. Para esto ya me había enfadado de estar en esta planchita. Era un poco incómodo la verdad y aparte con el salvavidas también era un poco incómodo nadar. Así que decidí bajarme y darle. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 es la quebrada aquí verdad, acuérdense que ya van a cerrar y como estuvimos haciendo snorkel todo el día no hice nada hasta ahorita hasta ahorita ¿está? al menos pegaditos al cuerpo no clavados ni volterezas ¿uele? 1,2,3 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Listo, vamos a hacerlo otra vez aprovechando que ya van a cerrar OK, listo, arriba, da las manos ¡Arriba! ¡Que estuvo suave! me vine por acá arriba caminando para hacerlo más rápido escucho que ya son las 5.5 entonces como las 6 cierran los parques quiero ir a las tirolesas mire un chavo que salto sin esta madre y a mi se me dejó el gallo yo creo que se la puede ver con esto pero a la otra pues ya sabemos si se puede asaltar sin el chaleco entonces vamos a retirar esto salpichanga trepachanga no yo creo que es el de saltar y pero como voy a llevar la cámara en esta no lo vamos a hacer porque ando solo y en juego no creo que pueda detener la cámara ya que no me traje la cabeza así que vamos a ver si me dejan aventarme ok la puedo poner aquí mamá me agarro el asmalto ahí o que antes de la cual amas aquella uuuh jaja la h ¡Ahhh!